Bueno, lo primero, buenos días a todo el mundo, que tengáis un feliz inicio de semana. Estaba claro, estaba claro que la semana que le espera al Real Madrid, todos los antimadridistas están calentándose por ahí, cargando contra el Cruz Blanco y yo desde aquí, desde mi humilde canal, no lo voy a consentir, no. Voy a cargar contra todo el mundo, voy a estallar contra todo el mundo porque no voy a consentir que estos muñecos, que estos antimadridistas, que se les ve el plumero, vamos, de lejos, carguen contra mi Cruz, no, carguen contra mi Real Madrid y desde aquí lo vamos a denunciar y vamos a comentar todos estos muñecos como son Iturralde González, Rossetti, Xavi Hernández, que rueda de prensa dio ayer pospartido el sinvergüenza de Xavi Hernández, ¿eh? ¡Comenzamos! Bueno, muy buenas a todos, ¿cómo están los antimadridistas, eh? Están que no caben dentro de sí estallando contra el Real Madrid, estallando contra el arbitraje de ayer en el Santiago Bernabéu, ¿no? Tres aciertos arbitrales como la Copa de un Pino, que yo no sé por qué estos muñecos, estos sinvergüenzas, la verdad, critican el acierto del árbitro, ¿no? Es que era ya lo que nos faltaba por ver, que se criticase el acierto del árbitro como hacía Pé Guardiola, ya lo dijo José Muriños, ¿no? Son unos sinvergüenzas, no se esconden, les da igual, tienen una hipocresía, una sinvergonzonería encima que no cabe dentro de ellos, ¿no? Es lamentable, la verdad, que esta gente, ¿no? Que son el espejo para mucha gente, para muchos niños, hagan este tipo de declaraciones contra el Real Madrid, porque es acojonante, ¿no? Vamos a empezar con la rueda de prensa de ayer de Xavi Hernández, porque es que como la deje para el final, me cierran el canal, ¿no? Vamos a comentar las palabras del muñeco este de Xavi Hernández, que porque vamos, más hipócrita no se puede ser. Pero que es que me quedo con las palabras de Garitano, ¿no? Y me quedo con una reflexión que ha hecho Alfredo Relaño, que podéis ver. Creo que esa es la buena, la correcta. Muy buen periodista, además. Me quedo con eso y las palabras de Garitano, que si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Yo ya dije, va a ser muy difícil ganar esta liga. Lo dije en Getafe, que habían cosas que no me cuadraban. Bueno, pues, a continuar trabajando. Seguimos en la lucha, quedan 18 partidos. Hoy empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y hasta donde nos llegue. Pero hay cosas que no controlamos, ¿no? ¿Qué le contesto yo a este muñeco sin que me cierren el canal, no? Se agarra a las declaraciones de Alfredo Relaño, ¿no? Un antimadridista como la Copa de un Pino o el enemigo público número uno de Florentino Pérez, que durante sus años en el diario ASS lo único que hacía era cargar contra el Real Madrid, ¿no? Que hay cosas que no podemos controlar, dice el muñeco de Xavi Hernández, como diciendo que los árbitros ayudan al Real Madrid, ¿no? Es increíble la hipocresía que tiene este sinvergüenza de Xavi Hernández, la verdad. Es que es acojonante, ¿no? Solo te tienes que controlar porque si te pones a hablar, vamos, lo dicho, me cierran el canal, ¿no? ¿Cómo se puede hablar después de haber estado pagando durante más de 20 años al segundo de los árbitros 8 millones de euros como ha hecho el FC Barcelona después de que este sinvergüenza haya estado entrenando en Qatar o en Arabia o donde cojones estuviera y hizo unas declaraciones diciendo que ahí se vivía muy bien, ¿no? Que las mujeres allí no tenían problema, que él vivía muy bien allí en Qatar, ¿no? ¿Cómo no vas a vivir bien sinvergüenza si te tendrían allí en un chalé allí con tu mujer y tu familia apartados, ¿no? Que tengas la poca vergüenza de decir que en Qatar se vivía muy bien, que el césped estaba muy alto, que nos deslumbraron los focos, ¿no? Esta es la hipocresía de este sinvergüenza que después de haber estado pagando a Negreira en el mayor escándalo de la historia del fútbol todavía tiene las narices de salir a hablar ahí, ¿no? Sin hablar de las palancas y de las repalancas inventadas, ¿no? El año pasado el FC Barcelona pudo inscribir a un montón de jugadores gracias a esas palancas que nunca llegaron, ¿no? Nunca llegó el dinero de esas palancas, Javier Tebas les permitió, el presidente de la liga aquí en España, les permitió inscribir a un montón de jugadores a cuenta de que iba a llegar ese dinero de las palancas y ese dinero no llegó, ¿no? Inscribieron a los jugadores de forma ilegal y gracias a eso ganaron la liga del año pasado y de eso no dices nada, ¿no? Eres un auténtico sinvergüenza y mejor se te cayera la cara de vergüenza porque eres un hipócrita que no había visto yo, vamos, en el fútbol desde Pell Guardiola, ¿no? Hay que ser sinvergüenza, la verdad, porque vamos, esto clama al cielo, ¿no? Lo de Xavi Hernández es increíble, cómo salen ahí con esa desfachatez, con esa chulería, con esa hipocresía y no se les cae la cara de vergüenza, todavía sonríe y se ríe diciendo que hay cosas que no podemos controlar después de haber estado pagando al vicepresidente de los árbitros durante 20 años, sobornándolo, ¿no? E inscribir jugadores el año pasado con palancas inventadas que nunca llegó el dinero con el beneplácito de Javier Tebas, con el beneplácito de la liga, ¿no? Es increíble lo de este tío, la verdad, yo no sé más qué decir, dejadme en comentarios qué opináis de Xavi porque es totalmente increíble, ¿no? Bueno, pues de muñeco a muñeco vamos a ver a Iturralde González, el experto arbitral de la cadena, a ser, ¿no? El peor árbitro de la historia de España analiza las jugadas polémicas del Real Madrid-Almería Con las polémicas del partido, ¿no? En primer lugar, aquí vemos que el balón sí que le pega en el brazo para mí hay una falta previa y luego el posterior es el balón en el brazo que lo tiene a la altura del hombro por lo tanto sería penalti pero para mí hay falta previa de José Lu que tenía que haber pitado la falta Luego, en la segunda esta es la que menos polémica trae ¿Que no nos guste que se piten este tipo de jugadas porque cuando vas braceando le pegues al de atrás? Vale, eso es otra historia Pero el CTA recomienda que en este tipo de jugadas cuando tú estás braceando y golpeas al contrario en la cara que sea falta y que amonestes Aquí sí que no hay criterio Aquí es lo que hay Otra cosa es el fútbol que nos guste Es decir, tenemos para mí esta jugada polémica porque para mí hay falta previa Aquí no hay polémica porque esto es una jugada que hay que pitar falta y luego la última La última, la de la mano Depende de la perspectiva que cojas Parece que le pega en el hombro o parece que le pega en el brazo Es decir, otra jugada que certezas Yo es que no tengo 100% certezas Tengo dudas Para mí en algunas jugadas sí que parece que le pega en el brazo Es más brazo que hombro Pero fíjate, si no tengo certezas y tengo muchas dudas La pregunta es ¿Por qué entra el VAR? Si el VAR vino para claro, odio y manifiesto Y es una jugada que media España va a ver que le pegue en el hombro y media España que le pegue en el brazo Pues entonces no es tan clara para nadie Pues este partido muy complicado porque son dos jugadas Dos Porque esta, nos gusta o no nos gusta esta asfalta Esta no es polémica Estas dos sí que son polémicas Aquí el VAR se extralimita Aquí el VAR no tiene que entrar porque hay muchas dudas Y aquí, una vez que ha entrado el VAR El árbitro tenía que haberle Tenía que haber visto la falta anterior a la mano Bueno, pues qué decir del muertazo este Del muñeco este Diturral de González Cómo analiza las tres jugadas Es increíble que tengan a un personaje Que tengan a un muñeco así En la cadena ser una de las radios líderes aquí en España Es increíble, ¿no? Cómo se inventan todas, todas las jugadas Para decir que son falta O que son fuera de juego, ¿eh? La mano del jugador del Almería Dentro del área En el primer gol Dice que es falta previa de José Luno No se lo cree ni él cuando lo está diciendo, ¿no? Puede haber alguna duda más En el salto de Antonio Rüdiger Con el defensa del Almería Que salta muchísimo más Por encima de él Que parece que le apoya un poco los brazos Esa puede ser un poco más discutida Pero se agarra a que es falta de José Luno José Luno en ningún momento Le hace falta al jugador del Almería Y es una mano clarísima, ¿no? Luego analiza la segunda jugada El gol que le aluna al Almería A Sergio Arribas El canterano del Real Madrid Que vemos ahí como el jugador del Almería Le pone la mano en la cara de Bellinga, ¿no? Le mete un manotazo Suelta la mano para atrás Y le impaza en la cara Y dice que esa jugada No nos gusta que se pite, ¿no? Esa jugada no nos gusta que se pite No debería haber pitado falta O sea, un jugador le mete un manotazo en la cara A otro jugador que le puede romper la nariz Que le puede hacer el daño Un daño increíble Y dice el muñeco de Iturralde El experto arbitral de la cadena SER Que esa jugada no nos gusta que se pite, ¿no? Es increíble La verdad, ¿quién se va a creer este tío? ¿Quién se va a creer a la cadena SER? Cuando son todos, todos, vamos Totalmente antimadridistas, ¿no? La jugada de Vinicius Él dice que es mano, ¿no? Que le pega con el codo Que le pega con el antebrazo Veíamos en directo en el partido Y en las imágenes repetidas Como el balón salía con una violencia Despedida hacia el gol, ¿no? Si tú le pegas con el codo Con el antebrazo Esa pelota no sale así, ¿no? Le pega con el hombro Un poco más abajo del hombro Pero que no es mano Y dice que como el VAR Puede llamar al árbitro del partido Para que rectifique esta jugada, ¿no? Cómo estallan, cómo cargan Contra el Real Madrid Es increíble, ¿no? El árbitro del partido Nos quería meter un robo exagerado Es que se equivocó en las tres jugadas El árbitro del partido Otra vez nos querían levantar el partido Y desde el VAR Llaman al árbitro para corregirle En esas tres jugadas clamorosas Que son a favor del Real Madrid Y que el muñeco del árbitro Las había pitado en contra Y estos sinvergüenza Salen aquí a cargar contra el VAR Contra el Real Madrid Que si es un partido negro para la historia Es increíble, la verdad Es increíble la gente que hay Todos los antimadridistas que hay Por los periódicos Por las radios Vamos, es acojonante Es con lo que tenemos que vivir Desde aquí Desde YouTube Real Madrid No nos queda otra cosa Que defender a nuestro club Y cargar con estos muñecos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver al muertazo Al muertazo de Gonzalo Melero Jugador del Almería ¿Qué declaraciones hace también Después del partido? La situación de que nos han robado el partido Sí, claro Creo que no se ha podido hacer más de fuera Para meterles en el partido El penalti El gol con la mano Que hace el gesto El gol anulado Por un forcejeo Si queremos ser la mejor liga del mundo Como se está comentando mucho Es que estamos años luz Y me cuesta decirlo, ¿eh? Me cuesta decirlo y me jode Pero es que estamos años luz Si no te quejas No te ayudan Esto es así Nunca hemos dicho nada Pero creo que lo de hoy Ya pasa todos los límites Es una auténtica pasada O sea Es que es la sensación Después del esfuerzo Después de la situación que estamos Hacerlo todo Después del palo De que te marquen el primero Como te lo han metido Volver a marcar Y que te lo vuelvan a anular Ya te digo El fútbol español ahora mismo está años luz De otro fútbol De la previa En este caso Está claro Y es una pena Pero es la realidad Como dice el muertazo este De Gonzalo Melero Que el fútbol español Está lejos De la liga inglesa ¿No? En eso estoy de acuerdo Con este muñeco Porque vamos El nivel que hay en la liga inglesa Comparado con el nivel Que hay en la liga española Vamos No tiene ni comparación ¿No? Gracias a Javier Tebas Ya ese acuerdo con ZVC Al que se agarraron Todos estos clubes ¿Eh? Para trincar ahí millones Y ahora cargan Contra el Real Madrid ¿No? Del Barça No dicen nada ¿No? De que hayan estado pagando A Negreira Arudante 20 años De eso Estos muñecos No dicen nada ¿No? Y lo vamos a ver ahora También se queja Melero Del gol que le anulan A la Almería Es increíble Que un jugador De primera división Si es que vio Si es que vio la jugada repetida Como le pone El jugador de la Almería Como le mete con el brazo A Jude Wellingham En la cara Salga este muñeco Diciendo que vamos Que es escandaloso Que anulen ese gol ¿No? Otro hipócrita Como Xavi Hernández Pero bueno Es lo que hay ¿No? Es lo que hay Y vosotros diréis Bueno Es normal que el Almería Estalle contra el Real Madrid Por el arbitraje de ayer ¿No? Es normal Es normal Lo podemos incluso Llegar a entender ¿No? Pero vosotros diréis Como digo yo Lo harán igual Contra el FC Barcelona ¿No? ¿Os recordáis Hace unas jornadas Cuando el Almería Jugó contra el FC Barcelona Que perdió Por un gol a dos Vamos a ver una cosita Porque es increíble Aquí veíamos El tuit que ponía El Almería Después del partido Contra el Real Madrid ¿No? Decían No esperéis Que publiquemos La crónica del partido Todo está más que claro ¿No? Esto decía el Almería Ayer después del partido Contra el Real Madrid ¿No? Pues esto decían Después del partido De unas jornadas pasadas Frente al FC Barcelona ¿Recordáis? El Barça ganó Y ganó Gracias a un gol De Sergi Roberto En un córner Que no fue córner ¿No? No fue córner La pelota la despejó El jugador del Barcelona Pero el hijo de Negreira Pitó córner ¿No? ¿Vosotros creéis Que se quejaron de esto? Bueno Sergi Roberto Marca el 2 a 1 En un córner Que no era Acabó ganando 3 a 2 Y el Almería Fue perjudicado Por Cuadra Fernández Por lo que sea La cuenta de la Unión Deportiva Almería No publicó ningún post Contra el Barça Pero sí Contra el Real Madrid ¿No? Ese es Es llamativo ¿No? Es llamativo Que el FC Barcelona Te levante un partido En tu casa ¿No? Después de estar pagando A Negreiras ¿No? Después de toda esta polémica Arbitral que hay Es llamativo Que la Unión Deportiva Almería Carga contra el Real Madrid Ayer El entrenador Dos jugadores Tuitean en Twitter Ahí Que no van a comentar Porque el escándalo Lo hemos visto todo el mundo Pero el Barcelona Le levanta el partido Le roba el partido En su casa Con un córner que no es Y no publican nada ¿No? Es increíble Estos equipos De primera división Como cargan todos Contra el Real Madrid Dirigidos por Javier Tebas ¿No? Y el Barcelona Metiendo jugadores ahí Inscribiendo jugadores Con palancas inventadas Con dinero que nunca llega Le están pagando A Negreiras Durante 20 años Y estos clubes De primera división No dicen nada ¿No? Es una auténtica vergüenza Lo de los equipos De la primera división Aquí en España Es ridículo ¿No? Se lo tenían que hacer mirar Porque vamos Es lamentable No lo siguiente ¿No? Vamos a ver algún muñeco más Que se ha pronunciado Y lo vamos a ir comentando ¿No? Aquí vemos a Ricardo Rossetti Este muñeco Es un periodista No sé dónde está ahora La verdad Siempre lo veíamos A pie de campo Pues dice que es complicado Explicar un partido Con acciones Como la que hemos visto Hoy en el Bernabéu Y más cuando las interpretaciones Caen para el mismo lado Y pueden ser tan sorprendentes Coincido mucho De lo que explica Y Turralde González ¿No? Pues tú ves aquí El tuit de Ricardo Rossetti Y puedes decir Bueno Pues un periodista más ¿No? Que está comentando La polémica ayer del Real Madrid Ya cuando dice Que está de acuerdo Con el muñeco De Turralde González Pues ese tuit Se cae a pedazos Como se cae él ¿No? Pero bueno Puedes decir tú Oye Este Ricardo Rossetti Pues bueno Está comentando La polémica Y bueno Es un comentario más ¿No? Tampoco es tan agresivo Pero ¿Qué pasa? Urgas un poco En su Twitter ¿Y qué te encuentras? Pues te encuentras A este muñeco Con la bandera Del FC Barcelona Ahí lo ves En un partido de Champions Con la bandera Del FC Barcelona Sabe Dios Que estará diciendo Aquí el muñeco este Y no se corta Ni un pelo ¿No? Ahí está Con la bandera Del FC Barcelona Moviendo la banderita Otro culé más Otro antimadridista más Y no se les cae La cara de vergüenza ¿No? Otro muñeco más Que tienen colocado En los medios de comunicación Del FC Barcelona Y todavía se atreve A poner tweets Cargando contra el Real Madrid Esto es acojonante La verdad Esto es acojonante Y vamos Es un ridículo Y a esta gente No sé cómo no se le cae La cara de vergüenza ¿No? Vamos a ver a otro muñeco Antonio Lobato El de la Fórmula 1 Es que tiene cojones Hasta el Antonio Lobato Es el de la Fórmula 1 Puso un tweet ayer Después de ver El Real Madrid-Almería Me da mucha pena Ver en lo que se ha convertido El fútbol Admiro la capacidad De lucha del Madrid Pero lo del árbitro Y el VAR Ha sido lamentable Pobre Almería ¿No? Bueno Pues ahí ves las declaraciones Del experto en Fórmula 1 Que ayer debía estar viendo Una carrera de Fernando Alonso Y en la otra pantalla Debía tener El Real Madrid-Almería ¿No? Os invito a que entréis En el Twitter De Antonio Lobatos Y pongáis Arroba Negreira ¿No? No ha hecho Un solo tweet No ha hecho Un solo comentario Respecto Al caso Negreira ¿No? Es increíble Es increíble Lo de estos Antimadridistas Cómo salen ahí A pecho descubierto Y cómo se les pilla Vamos Más 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 En nada ¿No? Con buscar un poco En su Twitter El mayor escándalo De la historia Del fútbol Que son los pagos Del fútbol club Barzona Negreira Y se atreve El muñeco este De Antonio Lobatos El experto En Fórmula 1 ¿Qué pintará Este muñeco Comentando nada Del partido Del Real Madrid Y del Almería Ayer Pues dice Que es una vergüenza Lo del árbitro Y lo del bar Que ha sido lamentable Pobre Almería ¿No? Del caso Negreira No dice nada Y de cuando El fútbol club Barcelona Como hemos visto Antes Le levantaba El partido A la Almería En su casa Tampoco puso Nada ¿No? Es increíble Cómo este muñeco Puede hablar ahora Del Real Madrid Del árbitro Cuando el Barcelona Hace unas jornadas Le levantó el partido A la Almería ¿Eh? Después de los pagos De Negreira Y no comenta nunca Nada ni de Negreira Ni del robo Del Barça A la Almería ¿No? Otro Otro cule más Que yo no sabía Ni que era culés De muñeco Otro antimadridista más Que hemos pillado aquí Y bueno Ellos Ellos Se caen solos Por su propio peso ¿No? Bueno Vamos a acabar el vídeo Con unos audios De RAC1 Como siempre Porque son Espectaculares ¿No? Yo aquí me despido Os dejo con los audios De RAC1 Para que os riáis Para que disfrutéis Un poco Dejadme en comentarios Que opináis De estos muñecos Y dejadme un pedazo De like Si ha gustado el vídeo Nos vemos en los siguientes Chao Arribarem al 102 Pero estaba funcionando ¿Eh? Mentre no Es que no habíamos creado ocasiones ¿No? No, no ¿Qué toca ahora? ¿Qué toca? ¿Y cuánto queda ahora? Queden 3 y medio Cambio de tema Cambio, cambio A la rematada I gol Gol del Madrid La rematada Mira, Carvajal La primera rematada És de Bellingham I venint des del darrere El segon pal Carvajal A mig metre Fa el 3 a 2 Els jugadors del Madrid Que ho celebren Amb els aficionats Havia de passar És evident Que amb la magnitud De l'atracament Havia de passar Que el Madrid Remuntés D'aquelles victòries Que marquen Una lliga Claríssimament És que de cop i volta Volia dir Que el Girona Guanyant avui Al Sevilla Es col·locava Amb 4 a més Amb un partit menys Al Madrid I amb l'empat 3 Amb un partit menys I el Barça Avui tenia l'oportunitat De posar-se O a 4 o a 5 No? Sí Amb la derrota 4 Amb la victòria O sigui Amb la derrota al Madrid Vull dir victòria al Barça 4 Amb l'empat del Madrid I la victòria del Barça Eren 5 Sí, sí I veurem Quines conseqüències Té el partit A les sales de premsa I I a veure Qui diu què Sobre l'àrbitre Perquè en aquest sentit El Madrid I el madridisme També actuen Amb un cinisme especial I som perfectament capaços De dir No, nosaltres no parlem Dels àrbitres I Ho fan el millor que poden I tot plegat Estarem pendents Evidentment De la resta de l'actualitat Dels àrbitres